Actualmente tenemos 67 carreras de formación. Bueno, son de distintos niveles de calificación, nivel operativo, nivel medio. También tenemos el nivel superior, pero la mayoría son de seis semestres, ¿no? Tres años de duración. Yo le decía al ingeniero Walter Cabrejos que tengo mucho cariño a Senati porque mi padre es egresado de Senati, es técnico industrial, trabajó muchos años en Bacus, más de 25, y lo que hizo en Senati le permitió él no solamente enfrentar la vida, sino también ser altamente empleable, cotizado también, en un momento en el cual la industrialización era parte de la tendencia y la industrialización en ese momento era más mecánica que tecnológica. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Senati tiene historia en el país que uno no puede olvidar. Fue creado por la Sociedad Nacional de Industrias, perdón, en su momento, para darle no solamente una alternativa a los jóvenes que buscaban carreras rápidas, sino posibilidades de poder cambiar su historia y vida, porque antes el Senati, por ejemplo, se lo comentaba, el que ingresaba era becado, o sea, no pagaba nada. Sí, es correcto. Mira, como te comentaba, Senati fue creado por iniciativa de la Sociedad Nacional de Industria, por los representantes industriales, en un momento donde la oferta formativa estaba desvinculada a la demanda laboral, en este caso la demanda de las empresas industriales. O sea, pasaba lo mismo que yo estaba comentando con los amigos de Huawei, que ellos estaban creando productos tecnológicos, altamente tecnológicos, y no había oferta profesional. Exacto. Entonces, a raíz de ello, los representantes industriales crearon una ley, propusieron una ley para crear una institución de formación, que justamente formen técnicos calificados en función a la demanda de la industria de ese entonces. Entonces, esta institución que fue creada en el año 1961, Senati, que fue creada por ley, donde esa ley representa un aporte por parte de los industriales para poder formar a los jóvenes. Es por eso que lo que indicabas que eran becados. Entonces, esa beca era parte de los aportes que hacían en ese entonces los empresarios. Claro, porque la Sociedad Nacional de Industria, que agrupaba un número importante de empresas en el país, por ejemplo, necesitaba, no sé, técnicos, torneros, presadores, soldadores, o sea, gente que quería las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, claro, para evitar los altos costos que... De traer un técnico de afuera. No solamente un técnico, sino también las piezas que requerían para sus industrias, ¿no? Y el mantenimiento también de toda la parte operativa de aquellas empresas. Exacto. Entonces, como te comentaba, Senati se creó en un momento en que el gobierno de ese entonces creó una ley, una ley de promoción para la industria. Entonces, los empresarios industriales trajeron tecnología, máquinas, equipos, herramientas, pero se dieron con la situación de que en el Perú no contaban con técnicos especializados para operar estas máquinas, ni tampoco para hacer el mantenimiento de las mismas. Entonces, es ahí donde nace la iniciativa de crear una institución de formación a medida, ¿no? Y ahora esto fue... Claro, estamos hablando de la historia, pero esto también llevó a que ustedes evolucionen, porque empezó, claro, con la parte técnica industrial, pero luego ya se dieron con la idea de que había que darle mayores oportunidades a los jóvenes de aquella época y empezaron a crear programas de formación ya en otras profesiones, ¿no? En zapatería, si no me equivoco, textil. Correcto. Yo he tenido la posibilidad de haber ido al Senati en algún momento a participar de algunos de sus programas, sobre todo el programa de serigrafía, que era el que te llevaban para que hicieras tu polos. Para imprimir. El tema de la industria de la moda. La industria de la moda. La parte textil era bien demandada en ese entonces. La confección. Por ejemplo, Gamarra, que era la que demandaba este tipo de técnicos, ¿no? Así es. Y antes estaban también las empresas de confecciones, como por ejemplo San Cristóbal, estaba también Testil del Valle, empresas que exportaban prendas de vestir. Entonces se hacía necesario, pues, formar a operarios de máquinas de costura, ¿no? Remalladores, recubridores, de costura recta y también a los mecánicos de las máquinas de confecciones que utilizaban estas industrias. O sea, era toda la cadena en la que estaban formando ustedes. Bueno, las profesiones han cambiado ahora, ¿no? ¿Cuántos programas tienen ustedes? ¿Cuántas profesiones son las que ustedes, opciones, miran a los jóvenes? Bueno, actualmente tenemos 67 carreras de formación. Bueno, son de distintos niveles de calificación, nivel operativo, nivel medio. También tenemos de nivel superior, pero la mayoría son de seis semestres, ¿no? Tres años de duración. Esto del tiempo, para los que nos escuchan, nos ven, es importante. Porque, claro, una carrera universitaria dura cinco años. A veces cinco años uno dice demasiado tiempo para el tipo de carrera que estás tratando de tener o de formarte, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ciencias de la comunicación. Yo, cinco años, para mí particularmente era demasiado extenso. Tal vez no para un abogado, no para un médico, ¿no? Pero hay carreras que relativamente no necesitan tanto tiempo como para poder ser formado correctamente, ¿no? Pero así está, así está el, digamos, definido el tema. Pero, volviendo nuevamente a esta experiencia educativa que tuve fuera del país, todo ha cambiado. Imagino yo que ustedes también sus carreras y sus opciones han cambiado, ¿no? De aquello que tú formabas, que eran, por ejemplo, los que creaban piezas, ¿no? O hacían mantenimiento a determinados tipos de empresa y ahora esto ha dejado de ser tan mecánico y ha pasado a ser virtual. O, perdón, digital. Digital. Y tecnológico. Es correcto. Bueno, ha habido transiciones. Por ejemplo, de la parte mecánica que era antes, pasó a, la industria pasó al tema de automatización. Entonces, hemos creado, pues, este, carreras o lo hemos adecuado más a estas funciones como, por ejemplo, temas de contactores, de PLC, ¿no? De automatización. O sea, ya tienes técnicos menos mecánicos y más programadores. Y más programadores y que configuran las máquinas, ¿no? Y hoy en día la tendencia es justamente el tema ya de la comunicación, ¿no? Es decir, a estos procesos se le añade también, pues, el Internet de las Cosas, se le añade también, pues, el Big Data. Hoy en día la gran información que está en las nubes que tienes que procesarlo, ¿no? A eso iba, porque el mundo está demandando a otro tipo de profesional y hablando del tiempo. Decían los chinos que ellos les recomendaban a los políticos de los países que visitaban sobre todo en América Latina de que existiera una nueva forma de pensar o de construir, por ejemplo, institutos, universidades, en el menor corto, en el menor tiempo posible. Que para ellos, una carrera de cinco años, ¿no? Para ese tipo de trabajo que requerían el profesional no tendría por qué ser tan extenso. Porque, además, la tecnología es cambiante. Si tú formabas a un chico en dos años, dos años y medio, por lo que ellos necesitaban, lo llevabas de inmediato a trabajar y poco a poco ya se iba especializando en lo que ya se requería. O sea, digamos que no era una carrera que terminaba ahí, sino que es constante. Bueno, hoy en día los cambios son constantes, ¿no? Los cambios son constantes. Entonces, tú formas hoy en día a un profesional, pero ellos necesitan irse actualizando. Entonces, también tenemos programas de actualización. Claro, porque la tecnología cambia de esa manera. Por ejemplo, el tema del... Solo para ir a una red social. Una red social cambia cada mes, ¿no? Y a veces las opciones, tú las ves y dices, bueno, tengo que aprender nuevamente para poder controlarla. Entonces, a eso va también la educación a ese nivel. Así es. Bueno, y hoy en día, pues, también tenemos nuevas modalidades de oferta. Como, por ejemplo, la oferta remota, ¿no? Hoy en día tenemos siete carreras ya implementadas para que sea 100% remota. Que son más que todo de carreras de gestión y administración y carreras justamente de tecnología de la información. Entonces, estamos implementando esta carrera y ya lo estamos ofertando. Inician clases este 13 de febrero. Justamente para llevar la persona, puede llevar esta carrera desde el lugar donde esté. Entonces, un poco que... Sí. Sí, pero... Este tema es la experiencia, ¿no? Yo conozco el campo de estudiantes que está en el Cono Norte, que es el histórico este que tiene el edificio enorme, ¿no? Y tú dices, qué bonito, ¿no? Yo soy de una época más analógica, ¿no? De ir justamente a compartir y ver y además que ahí están los laboratorios y los talleres. ¿Se compensa con lo virtual? Lo que estamos ofertando son carreras más de gestión. De gestión. Más de gestión y de tecnología de la información. Que no necesita, pues, de máquinas, equipos, herramientas para formarse, ¿no? ¡Exitosa! Entonces, son carreras que se adaptan a esta nueva modalidad. Y hoy en día es una modalidad que ya es necesario también, ¿no? Porque hay muchas personas que no pueden estudiar porque de repente están trabajando, están en otros lugares. Se cambian constantemente de lugar. Entonces, es necesario esta nueva modalidad. Obviamente, las carreras que ofertamos se adecúan a esta modalidad, ¿no? Claro, y eso está acorde con los nuevos tiempos. La pandemia nos hizo virar, hizo que todo, absolutamente todo cambiara. El mismo periodismo, ¿no? Dejado de ser presencial y empezamos a conectarnos todos para poder cumplir con nuestro objetivo, ¿no? En este caso, el de informar. Imagino yo que eso también fue un problema para ustedes y tuvieron que, ¿no es cierto?, actualizar y buscar mecanismos para que los chicos no se quedaran sin cumplir los objetivos que es tener una profesión. Claro, mira. Nosotros ya desde el 2008 ya venimos desarrollando cursos de manera virtual, ¿no? Pero son cursos transversales, más teóricos. Y con la pandemia, pues justamente hubo la necesidad de cambiar un poco la forma de trabajo. Gracias a Dios, nosotros en el año 2019 habíamos adquirido una plataforma LMS, donde ya habíamos iniciado con un proyecto para implementar las carreras en modalidad virtual, ¿no? Obviamente la pandemia nos hizo agilizar las cosas, pues el proyecto que lo que teníamos como proyecto en tres años, cuatro años, tuvimos que hacerlo en dos meses. Ah, pero ya tenían ustedes la perspectiva de que eso iba a pasar, o sea, de que ya tenía que la tendencia ser digital y que la educación tenía que ser remota. Por supuesto, ya teníamos esa tendencia y ya habíamos empezado con esta implementación. Entonces la pandemia como que no nos afectó mucho, ¿no? ¡Exitosa! Porque ya teníamos todo preparado para ello. Lo que tuvimos que hacer es hacer un poquito mayor de esfuerzo para culminar lo que se había planificado en varios años, hacerlo en dos meses o tres meses. ¿En cuántas regiones está presente Senati? Porque empezó obviamente con la sede principal que está en el Condo Norte aquí en Lima, pero yo la he visto en diferentes regiones. Pero sobre todo he visto y he notado mucho el entusiasmo de los jóvenes que están en cada una de esas regiones para poder acceder a los programas que ustedes tienen. He visto industria del calzado, por ejemplo, cosas muy, muy importantes, negocios que se han ido construyendo en función a esta base educativa. Bueno, estamos a nivel nacional en todas las regiones. Contamos ahorita con 67 centros de formación. ¿En todas las regiones tienen ustedes un local de Senati? Por lo menos uno en un local de Senati. Estamos en todas las regiones. ¿Con toda la oferta educativa o con algunos programas específicos? Dependiendo de las regiones. Hay regiones que tienen ciertas actividades económicas prioritarias, entonces son esas las carreras que se ofertan. ¿Qué es lo que notaron ustedes para poder hacer esta, por ejemplo, descentralización de la oferta educativa de Senati? Bueno, esto ya ocurrió ya buenos años atrás, donde primero se inició con, ¿cómo se llama? En independencia. Pero a medida, pues, de que la necesidad se iba, había demanda, se fueron abriendo en otras sedes, como por ejemplo en Arequipa. Se abrieron en Chiclayo, luego en Trujillo, en Chimbote. Claro, porque, como en todo, ¿no? Pasa que, como no hay oferta educativa, por ejemplo, en tu región no la había, entonces tenías tú que migrar a Lima y eso demandaba un costo mayor. Porque no solamente era el traslado, era el vivir, el comer, el estudiar. Entonces, se hacía mucho más pesado, por ejemplo, para una familia que su hijo se pueda formar. Claro. O Senati también iba para allá. Nosotros teníamos un programa de unidades móviles. ¡Exitosa! Unos camiones cisternas, donde llevábamos todo el equipo y nos íbamos a los lugares donde no había posibilidades de capacitar o de formar a las personas, ¿no? Entonces, ahí bajábamos con todo el equipamiento y armábamos un taller donde formábamos a los jóvenes. Entonces, siempre hemos estado donde nos necesitan, ¿no? Pero poco a poco se han ido, pues, ya implementando ya centros de formación. O sea, es tan como exitosa, ¿no? Que llega todo el país. Llegamos a los rincones más lejanos justamente con nuestra oferta informativa, pero también llegan ustedes con la oferta educativa. Que eso es de lo que se trata, finalmente, integrar al Perú. Así es, es correcto. Y sobre todo, creo que el país necesita muchos técnicos. Necesitan entre 200.000, 300.000 técnicos por año. Y hay este mal concepto, ¿no? Porque, claro, dicen, no, yo quiero ser ingeniero para ganar más. Se olvidan de que los técnicos pueden ganar, si te especializas en todo lo que el mundo requiere, pues, la oferta, primero, la empleabilidad es sumamente alta y el ingreso económico también. Así es. Entonces, tienen mayor facilidad de insertarse laboralmente y la parte económica, como te dije, está muy bien. Y sobre todo, que pueden irse especializando, ¿no? Se pensaba antes, tenía ese mal concepto de que una carrera corta no tenía el mismo nivel, ¿no? O sea, estábamos, creo que mal, ¿no? Bueno, es lo que necesita la industria, ¿no? Y la industria te va a contratar a la persona que necesita, ¿no? Entonces, hay que prepararnos para... ¿Y hoy qué es lo que necesitan las industrias, las empresas? ¿Qué es lo que más demandan? Ahorita, por ejemplo, la parte de administración está muy bien demandada. Carreras de administración industrial, de administración logística, por ejemplo. La parte de TI también es muy demandada hoy en día. Tecnologías de la información. Tecnologías de la información, perdón. Por ejemplo, soporte y mantenimiento de equipo. Técnicos que hagan redes, redes de conectividad. ¡Ensitosa! Es una carrera interesante. Claro, desarrollo... Y sé que es bastante... Así es. Y desarrollo de software también, por ejemplo. Aplicativo, ¿no? Así es, aplicativo. O tenemos carrera, por ejemplo, de ingeniería de sistemas e internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, este... ¿A qué todavía no hay ese concepto de internet de las cosas? Sabría que decirle al público que el concepto de internet de las cosas es que tus dispositivos obedezcan y que estén todos conectados, ¿no? Todo está acá en... El celular. En este aparatito. Así es. Sí. Así es. Entonces, donde tú vayas, te van monitoreando cuáles son tus gustos, cuál es tu ruta. Y hay mucha información. Y ahí es donde viene el Big Data. El Tintac. O las nubes. O las nubes. Es el hecho de pensar, ¿no? Claro. Pero la información como tal no me sirve si es que yo no lo proceso. Entonces, hay técnicos que procesan estas informaciones y te dan un indicador donde tú puedas tomar decisiones. Ahora, Cenati no solamente tiene años, sino también tiene prestigio a nivel internacional. Recuerdo que mi padre también se graduó en un programa de GTZ alemana con Cenati. Y justamente, en esa época, estoy hablando del 80, 90. No, 80, sí. 80. O sea, el nivel de exigencia de los técnicos era superior, ¿no? Entonces, los demás países buscaban también mano de obra aquí en Sudamérica. Entonces, venían con esos programas justamente que le convenció el GTZ española, ¿no? Alemana, perdón. Alemana. Así es. Incluso tenemos, desde que se inició Cenati, tenemos un lugar donde venían personas, por ejemplo, trabajadores de Bolivia, de otros países, a formarse acá en el Perú. Tenemos una residencia, una residencia estudiantil. Y formábamos a trabajadores de estos países donde luego iban y podían laborar, ¿no? Así es. No, además porque contaban con el respaldo de otras empresas a nivel internacional, ¿no? Que siempre estaban tratando de conectar y jalar este recurso humano. Bueno, siempre hemos tenido el apoyo o la asesoría del Sinter, por ejemplo, de la OIT. Y hemos trabajado también con instituciones hermanas, como por ejemplo el CENAI de Brasil o el CENAI de Colombia, que tenía un modelo muy parecido a la de nosotros, en donde pues la formación tiene una orientación práctica. Es por eso que nuestros ambientes de aprendizaje no son aulas tecnológicas, sino son talleres. Talleres con máquinas, equipos, herramientas, tal cual como lo tienen en la industria. Ahí es donde formamos nosotros los jóvenes. Para que el chico que se forma automáticamente sepa o conozca el entorno, el contexto en el cual se va a desenvolver, ¿no? Pero yo hablaba justamente de empresas internacionales como Bosch, Mixui, ¿no? Este, Crossland, Sodexo, que es una de las grandes, y también Cisco. Son empresas que desarrollan tecnología y trabajamos de la mano con ellos, ¿no? Y la tecnología que ellos desarrollan lo incorporamos dentro de nuestros diseños curriculares para que los jóvenes se han formado. Qué bueno tenerlo esta mañana, Ingeniero. Y hablar de, no solamente de la educación, de las carreras técnicas, sino también del rol que ha cumplido Senati aquí en el país. Ha formado muy buenos técnicos, sigue formando profesionales de muy alto nivel. Y nada, siempre hay que darles a nuestro público esta información para que ellos se sientan... Para que tomen mejores decisiones. Sobre todo en la parte esta de qué vas a hacer más adelante, ¿no? Para los jóvenes que acaban la etapa educativa, ¿no? O sea, la secundaria y pasan a una etapa formativa. Ahí es donde cuesta poco tomar decisiones. Pero yo sí creo que la oferta más interesante está en los institutos y en las carreras tecnológicas. Y nuestra oferta, sobre todo, que están vinculadas a la demanda laboral. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con los empresarios industriales. Les preguntamos qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, ¿no? Qué tareas son las que realizan los trabajadores, con qué máquinas, con qué equipo. Entonces, nuestros diseños de nuestro programa son pertinentes. ¿Por qué? Porque se responden a la necesidad de las empresas industriales. Bien, ingeniero. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por su invitación. Bien, y ya saben, no sé, si tienen la necesidad de informarse, bueno, Cenati está en el internet. Está en el cenati.edu.p, ¿no? www.cenati.edu.p Y en todas las redes sociales. Ahí están, además, todas sus carreras. ¿Tienen inglés también? Tenemos un programa de inglés también. De idiomas. También han explorado ese camino, ¿no? Así es. Qué caramba. Voy a visitar Cenati en cualquier momento. Me trae muchos recuerdos. Sobre todo porque le permitió a mi padre tener una posibilidad de mejorar su vida, la vida de su familia. Y entonces creo que eso también hay que valorarlo. Claro, bueno, estás invitado, ¿no? En cualquier momento. Sí. Me gustan los programas de moda. En algún momento quisiera hacerme sastre, así que vamos a ver. Dejaré el trabajo del periodismo para dedicarme a otras actividades que también son importantes. Como hobby. Gracias. A usted y a todos los amigos de Cenati. Un fuerte abrazo.